El tercer sábado del mes de abril se celebra cada año el Día Mundial del Circo. Una tradición a la que se rendía homenaje en la Casa de los Títeres de Abizanda con el espectáculo Malvarrosa, al que acudieron cerca de 50 personas. Es un homenaje a los pequeños circos de antaño que se movían en familia y que con muy poca gente hacían muchos números y entonces nosotros lo que hacemos es un espectáculo de lo que se suele llamar transformismo, que es una sola persona que se va cambiando muy rápido de trajes y hacemos como seis, siete personajes. Hay un mago científico, hay también un forzudo, rompe piedras y que tiene una bailarina que es su hija. Está un poco la esencia de lo que eran los circos de antes, de principios del siglo XX. Desde un punto de vista como muy sarcástico también y muy humorístico. David ha heredado este espectáculo que pusieron sus padres en marcha hace ya 40 años. Una pasión por las artes escénicas que pasa de generación en generación. Ahora llevo unos diez años haciéndolo y bueno, pues como los tiempos cambian, mi padre murió hace poco y eso lo hace más emotivo aún, claro. Eso hace que el espectáculo sea mucho más emotivo y mucho más bonito. Y en sitios como este, como la casa de los títeres, la verdad es que es mágico. David, igual que yo, somos hijos de titiriteros, entonces hay una unión en ese aspecto porque no es muy habitual que tus padres sean titiriteros. Eso tiene un sabor y una esencia que se transmite al espectador de una manera muy especial. Es estupendo. Es muy divertido, para hecho una con la pequez en este tiempo, en leer el libro en este sitio y es muy divertido, sí. Yo creo que ven la esencia un poco de que se imaginan un circo con animales, ¿no? Y es la esencia de un circo divertido y de un circo mágico. Para ellos es mágico. Hermoso, hermoso. Sí, las vistas que tiene, es muy bonito eso por aquí. Nosotros nunca habíamos venido y la verdad es que nos ha gustado, nos ha encantado. Aquí en la casa de los títeres tenemos títeres de muchísimos países, de muchas técnicas diferentes. Títeres que hemos ido adquiriendo con los viajes de los espectáculos, pero también títeres que nos han donado. Intentamos transmitir unos ideales de que la vida es bonita y que hay que disfrutarla. Y nosotros, los artistas, participamos de esa belleza que tiene la vida e intentamos contribuir a esa belleza y a que la gente sea feliz y a que sea libre. ¡Sean muy felices en este tránsito mágico que es la vida! Un mensaje para los amantes de la cultura circense, que pudieron comprobar cómo no siempre que se monta un circo, te crecen los enanos. ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Aplausos!